Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Nos hemos venido preguntando durante estas últimas semanas qué hacer frente a las verdades de Dios, que están ahí prescritas en su palabra. Ahora, vamos a Filipenses 4, nuevamente al versículo primero, que es aquel al cual hemos venido compartiendo desde el día lunes, y de allí cada día hemos tomado un versículo adicional, o sea, de los que le siguen. Pablo se refiere a los filipenses como hermanos, amados míos, deseados, gozo, gozo mío y corona mía. Y a estos que son tan especiales para Pablo, reciben de él esta palabra. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me habla acerca del afán, pero ¿de cuál tipo de afán me está hablando? El afán a veces lo asociamos como una vida agitada, que me levanto y entonces, como sea, desayuno rápido, tengo que salir porque voy a perder el transporte o porque voy a llegar tarde a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, la ruta del colegio, voy a recoger a mis hijos y entonces tengo que moverme rápido. Pero no se está refiriendo a ello. ¿A cuál tipo de afán? Cuando uno ve este versículo. Cuando nos afanamos, ¿qué pasa? Nos angustiamos y actuamos de una manera precipitada, por no decir ligera. Se toman decisiones al calor de las circunstancias, de la noticia, de los hechos. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué nos está refiriendo Pablo? ¿A qué está aludiendo? Sucede que estoy allí en mi quehacer o estoy en mi lugar de trabajo, estoy en mi vida normal, que para muchos puede ser cotidiana o rutinaria, y de repente reciben una noticia, una noticia adversa. Algo sucedió. Algo sucedió en su vida profesional, en su negocio. Algo pasó en su familia, con alguno de sus hijos. Una noticia terrible de salud que seguramente usted ha recibido unos resultados negativos. Entonces, ¿qué pasa con ello? Nos afanamos. Entonces uno se afana. Dice, ¿entonces yo qué voy a hacer? Y comienza a tomar decisiones aquí y allá. No, nos vamos de aquí. Vamos a tomar nuestra maleta. Vamos para allá. O comienza a tomar decisiones al calor de las circunstancias. Viene la noticia y de repente me cambia absolutamente todo. Ahora, frente a esos hechos, ¿qué voy a hacer? Tantas veces entonces recurrimos es al afán. Y con ella, o con este, con el afán, viene la desesperación. Y, consecuentemente, vienen las decisiones que por general son equivocadas. Cuando se toman con afán. Luego, luego viene la impotencia. Porque encuentro que haga lo que yo haga con ese afán, con ese desespero, con esa angustia. Pues, nada puedo lograr. Como que nada, nada va a cambiar. Entonces viene la impotencia. No puedo cambiar los hechos. Esto está por encima de mí. Y luego, pues, y ahí, después de la impotencia, pues, me sumo. Me sumo en la tristeza, en muchos, incluso en la depresión. Y comienzan a tomar otro tipo de decisiones mucho más peligrosas. Se actúa. Tantos hijos de Dios actúan como si no tuvieran a Dios. Como que se les olvida. Se les olvida lo que han aprendido de Dios, lo que saben de Dios. Recurren a todo el mundo. Llaman desesperadamente al uno, al otro. Pero no acuden a Dios. Y muchos, entonces, actúan como si no tuvieran a Dios. Como si Dios estuviera muerto. Y entonces se afanan. ¿Qué hacer, entonces? ¿Por qué actuar de esa manera? Actúan como si el Señor no se hubiera levantado de ese sepulcro, de esa tumba. Como si Jesús permaneciera allí. Como si Él nunca hubiera resucitado. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que emplea un término que, la verdad, me gusta mucho. Y del cual, pues, he aprendido y naturalmente lo he hecho como parte de mí mismo. Él decía, vive, vive el Señor, vive Dios en cuya presencia estoy. Y mira lo que eso comunica. Ese profeta se llamaba Elías. Vive, vive el Señor. Elías, Él, Dios mío, Él sí, Él sí, sí estuvo en medio de unas circunstancias terribles. A Él le tocó incluso huir. Hay cosas las cuales, por supuesto, Él aprendió. Porque también todos estamos, como Elías, en su momento en un proceso de aprendizaje. Él se afanó. Él se preocupó en exceso. Comenzó a huir. Luego comenzó a esconderse de un lado para el otro. Comienza a dormir, literalmente. Se mete por allá, se aísla en una cueva. Dios le dice, Elías, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Sal, le dicen. Pero este mismo Elías. Entonces, Elías decía, vive, vive el Señor en cuya presencia estoy. Yo no puedo de manera alguna desligar aquel Dios en el cual yo he creído. El Dios mío nunca lo he podido, lo puedo. Entonces, apartar aún de las circunstancias más adversas que yo atravieso. Yo le quiero aquí formular una pregunta. Haga de cuenta que usted está allí caminando y encuentra a dos personas. Si usted no sabe para dónde ir, usted está un poco desesperado porque usted está como perdido. Usted está afanado. Y hay dos personas allí. Una está muerta, la otra está viva. ¿A cuál de los dos le pide dirección? ¿A cuál de los dos le pide instrucción? Y tantas veces recurre usted al muerto. Y no recurre a aquel que está vivo. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que Cristo está vivo. Vive Dios en cuya presencia estoy. Cuando yo no tengo un norte, cuando yo no sé qué hacer, pídale entonces a este. A este que está vivo. A este que usted está allí encontrando ahí en el camino. Del cual está ahí afanado. Pero deténgase por un momento, pídale dirección, pídale instrucción, pídale que le hable, que le hable él. Vaya a él. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Es más, dígale a él su situación. A este que usted ha encontrado, dígale ahora, ayúdame, ayúdame. Y él le dice, ¿qué necesitas? Necesito esto. Yo quiero esto. Estoy desesperado. Pídale a aquel que está vivo. Pídale a Jesús. Marcos 16. Me dice así el versículo primero. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién? A Jesús, que estaba muerto ahí en el sepulcro. Y cuando entraron, dice el versículo 5, en el sepulcro, donde supuestamente estaba Jesús y debió haber estado allí, vieron a un joven sentado, al lado derecho, cubierto de una lor de larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis a estas tres mujeres. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Cuántas veces en estos ires y venires nos espantamos, como dice aquí, como le dice aquí la palabra de Dios y como lo describe, frente a estas tres mujeres? Nos espantamos, nos llenamos de miedo, de pánico, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? ¿Por qué no ir entonces a Jesús? ¿Por qué no ir a Él? Pero muchos entonces creen que Él todavía permanece en ese sepulcro. Este, que estaba ahí, ¿qué es lo que les dijo a los tres? ¿Y qué es lo que nos dice hoy a nosotros? Él no está aquí. Él no está aquí. Y por eso dice, sí, Él fue crucificado, pero Él ha resucitado. Entonces, por nada estéis afanosos. Aquí es donde viene la importancia de este pasaje, de la segunda parte. Por nada estéis afanosos si no sean conocidos, conocidas, vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción y gracias. Entonces, en vez de estar afanado, ¿qué hay que estar? Muchos dirán, no, el afán. Entonces, tómelo con tranquilidad. No, ningún tómelo con tranquilidad. No, no, no. Sino que yo he de presentar mi petición, darlas a conocer delante de Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio del ruego, y con acción de gracias. Aquí no cabe ninguna frase de cajón. No. Si no sean conocidas. ¿Cuántas veces usted da a conocer a otros, sus angustias, sus dolores, aún su desespero? ¿Pero por qué se le da a conocer a Dios, aquel que no está en ese sepulcro? Desarás a conocer a Él. Dígale a Dios. Preséntela a Dios. Señor, aquí te voy a conocer mi petición. La pongo delante de ti. Vive Jehová. Vive Dios en cuya presencia estoy. Decía Elías. Como tú vives, yo presento de ti mi petición. En tu oración, con ruego, pero también con acción de gracias. Increíble. En medio del afán, de la angustia, del yo no sé qué hacer, hay que estar agradecido con Dios. Sí. Por medio de la oración, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que Él está vivo. Dele gracias a Dios que usted puede ir a Él. Dele gracias a Dios que Él ha resucitado. Dele gracias a Dios que Él, Él, Él quiere oír sus peticiones. Él las conoce, claro, pero Él quiere que usted se las ponga en su conocimiento. Y dele gracias a Dios que no solamente Él oye sus peticiones, sino que Él también responde. Entonces, pues mis peticiones deben ser conocidas delante de Dios. Este fue el caso de una mujer del Antiguo Testamento llamada Ana. Ana, ella estaba afanada, estaba triste, estaba muy golpeada porque ella no podía tener un hijo. Daría lo que sea por todo ello. Ella presentó su petición delante de su esposo. Su esposo la amaba a ella, pero casi que lo culpaba a él. Y él le decía, pero es que yo no te soy mejor. Mi amor no es mayor que el de hijos. Mira, yo te amo, te amo tanto. Pero eso a ella nada le valía. Ella lloraba. Presentó su petición delante de Dios. Finalmente lo hizo. Estaba, vivía afanada aquí, allá. Y pues obviamente no iba a poder quedar embarazada. Y resulta que Dios, Dios obró en la vida de Ana. Y aquí me dicen toda oración y ruego con acción de gracias. Finalicemos con lo que nos dice el Salmo 37. A partir del versículo primero, no te impacientes, dice así. No te impacientes. Me quedo con esas tres primeras palabras de ese primer versículo. No te impacientes. O sea, no afanarme, no impacientarme. Entonces, como no voy a llenarme de impaciencia, más bien presento mi petición delante de Dios. Le voy a conocer mi petición o mis peticiones delante de Dios. En oración, en ruego y en acción de gracias. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Por nada estéis afanosos, dice tu palabra. Por nada. Puede ser lo peor. Puede ser lo más extremo en mi vida. Puede ser lo inimaginable. Pero tu palabra dice, por nada. Por nada he de estar afanoso. Por nada he de actuar con ligereza. Por nada entonces he de llenarme de miedo, de pánico. Por nada he de espantarme. Si no vas bien, Dios, he de presentar mi petición delante de ti. Darte a conocer mis peticiones delante de ti. Con oración, ruego, con acción de gracias. Y aquí estoy, Señor, a veces tomando desesperadamente un camino. Y ahí están aquellos. Aquellos que están muertos porque no tienen nada, nada que decir. No tienen vida para mí. Pero ahí estás tú, Señor, que tú estás vivo. Es a ti ante quien yo presento mi petición. A ti, a ti es a quien yo presento, Señor. Señor, Dios, lo que está en mi corazón, a ti pongo en conocimiento todo de mí. Y a ti pido dirección. A ti pido instrucción. A ti, Señor. A ti, que vives. Gracias, Señor, porque tú no estás en ese sepulcro. Porque estás para mí, para oírme y para responder. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y a lo largo de toda esta semana aquí en nuestro programa. Muchas gracias de verdad, de la manera más sincera, a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días y lo han venido haciendo durante años. A Colmunda Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, en la única y singular Guajira colombiana. Corrimente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, una emisora cabal en Platino, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo si este programa ha sido bendición para usted. Y compártala con otros que la pueden necesitar en este día. Nos encontramos el lunes a las 5 a.m. hora Colombia. ¿Por qué nos encontramos? Porque nuestro Dios, Él no está muerto. Que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.